Pues si no han faltado a la cita, miles de albaceteños acuden hoy, este primer viernes de marzo, a la parroquia de franciscanos, a un tradicional besapies, al Cristo de Medina Celí, en el que muchos hacen un importante esfuerzo por estar hoy aquí. Se esperan unas 16.000 personas a lo largo de todo el día. Los primeros hacían cola desde las 7 menos cuarto de la mañana y estarán abiertos hasta la medianoche. Hacen un recuento de personas según las estampas que reparten a lo largo de la jornada, porque todo el que pase por aquí se llevará esa estampa en señal de recuerdo. Se suele pedir salud, ¿no? Esa salud para las personas que están necesitadas en esos momentos de bajeza, ¿no? Pues ese momentico, o el típico, pues ese examen pendiente que tienes ahí que no te sacan la asignatura o cualquier otra cosa. Simplemente ayer celebramos el 25 aniversario de la peregrinación de Pozo Cañada, viene gente ahí caminando, e hicimos el 25 años ya, lo cual es bastante importante. Ayer creo que llegaron 50 personas, fueron las que vinieron andando, y ya es algo tradicional también, junto con el pesapies. Ya creo que el pesapies y peregrinación de Pozo Cañada es sinónimo también.